Brad Pitt y Angelina Jolie, uno de sus hijos. Así es, hablamos de Shiloh porque ella fue noticia desde muy pequeña. Primero porque fue la primera hija biológica, o sea que de esta pareja que en un momento se consideraba la realeza de Hollywood. Mirá que parecía al papá. Es muy parecida, muy parecida a Brad Pitt. Hoy tiene 12 años y desde que es muy pequeña, desde los 3 años, decía que ella quería vestirse como un varón. A ver, esto hablando de las reglas de las chicas con vestidito, de rosa y los chicos con otro tipo de vestimenta, ella se sentía más identificada con la ropa que usaban sus hermanos mayores, los hijos que Angelina adoptó. Y ahora lo que se dice es que habría empezado ya el tratamiento de transición, es un tratamiento hormonal para un cambio de género. Así que esto se estaría realizando en un centro de cirugía de Santa Mónica en Los Ángeles. Y la verdad es que esto también trae para toda la gente que está alrededor de la pareja, se habla de que, no sé si tanto Brad Pitt, porque Brad Pitt también ha sido, apoyó mucho toda esta decisión. Pero dicen que la familia de Brad Pitt, los padres principalmente, no están de acuerdo con que se lleve a cabo esta transición, este tratamiento hormonal. Pero bueno, la realidad es que la decisión es primero de Shiloh y después de tanto Angelina como de Brad Pitt de apoyarla en este cambio que la verdad hay que decir, lo tiene muy definido. Entonces, ¿qué hacer cuando...? Y hemos también conocido casos acá en nuestro país de chicos que sienten esto desde muy pequeños, que sienten que se identifican y que su sexo no es el que uno considera ya desde el nacimiento. Y ella se siente que en realidad quiere vestirse y quiere ser un balón. Entonces, esto se lo han respetado desde que tiene tres años, que ahí fue cuando decidieron cortarle el pelo bien cortito, como para que su imagen empiece a ser más similar a la de... Más acorde a lo que ella se sentía. Exactamente. Así que esto tiene que ver también con una decisión que muchísimos padres apoyan. Total. Y es más allá de lo que ellos consideren, es el deseo y el sentimiento de sus hijos lo principal. Así que hay que ver qué pasa con esta disputa, más que nada por una presión de los padres de Brad Pitt, pero la realidad es que esto habría ya comenzado en un centro en Los Ángeles. Así que, mirá, lo vemos. Ahí la parte es muy parecida. Muy parecida al papá. Muy parecida al papá.